hoy como soy especialista en tema de barismo voy a preparar una taza de café y como generalmente yo me gusta preparar los cappuccinos con arte latte bueno ahorita vamos a preparar el café que tiene que ser recién molido para un café cappuccino una vez tanpeado lo jugo la máquina expresera lo encastro en el portafiltro que voy a preparar mi café expreso para dos tazas muy bien seguidamente voy a preparar voy a texturizar la leche ya teniendo mi café expreso pulgo la lanceta de vapor y introduzco mi jardita con la leche estoy batiendo la leche a una una temperatura que no sea muy caliente ni muy frío no una vez teniendo ya texturizada la leche como es para dos tazas lo voy dividiendo en la otra y la leche ya texturizada voy a preparar un cappuccino aquí tengo mi cappuccino seguidamente la otra taza que voy a preparar también una vez más ya introduzco la leche al expreso aquí tengo mis dos cappuccinos con arte latte aquí tengo mis dos cappuccinos con arte latte ¡Gracias!